Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Pues estamos aquí porque hoy hemos hecho el último test de cara al UTMB aquí en Valencia Hemos hecho la ruta del Spring Trail de los jabalís Y ahora os voy a enseñar como con el test de hoy y los del fin de semana Podemos sacar los tiempos orientativos en función de lo que yo quiero hacer en la OCC del Mont Blanc Entonces ya tengo los test hechos y ahora vamos a pasar a analizarlos Y para analizarlos vamos también a compartir pantalla para que veáis exactamente lo que hago cuando analizo yo los entrenamientos y la carrera Entonces lo primero que necesitamos, vamos a compartir ya la pantalla Sería en la página del Mont Blanc saber que tiempo quiero hacer yo en carrera Entonces vamos al menú, corredores, resultados y se nos abre enseguida toda la página con los resultados de otros años Que sería esta de aquí Vamos a la OCC de 2017 y pinchamos en ver Yo me he puesto un objetivo más o menos de 6 horas Porque tampoco me veo bien bien Entonces vemos que en 6 horas pues tenemos a Rui Uveda Entonces copiamos su nombre y ahora pinchamos en su dorsal Y lo que vemos es que hizo 6.36 pero que salió muy rápido Empezó segundo, primero, segundo y luego a partir de ahí cuarto, sexto, once, veinticuatro y veintiséis Lo que quiere decir que cuando tengamos los tiempos de referencia Este corredor corrió de menos a más O al revés o de más rápido a más lento Pero lo vamos a tomar como referencia Ya que simplemente es un ejemplo y luego podría analizar a otros corredores Entonces una vez que tenemos su nombre Vamos al Strava que lo tengo aquí abierto Y aquí buscamos el corredor que lo tengo también para buscar Lo buscamos y nos sale Pinchamos en su nombre Y justamente tenemos que ir a un año Hace un año que es cuando él corrió la OCC Entonces venimos aquí Y nos sale pues eso que él corrió la OCC Pinchamos en la OCC Y aquí ahora como podréis ver He marcado varios segmentos Pues que él tenía esto en su carrera 56 kilómetros 6 horas 8 de tiempo transcurrido Porque se ve que paró el Garmin después A 6.30 3.600 positivos 5.57 Y todos los datos Pinchamos en segmentos Y aquí tenemos pues todo Aquí tenemos por ejemplo La primera subida Luego tenemos Que hemos embarcado como favoritos Otra subida Aquí otra bajada Otra subida Aquí está en completo Otra bajada Aquí teníamos Un repechito Aquí tenemos La última subida Y aquí la última bajada Entonces todos estos datos Me los he apuntado En este Excel que estáis viendo Primera subida 5 kilómetros al 10% Segunda subida Primera bajada Tercera subida Tercera bajada El falso llano Cuarta subida Y cuarta bajada La distancia de las subidas Y el porcentaje Y me he apuntado El ritmo a los que lo corrió él Pues a 6.10 7.10 4.18 13.11 4.41 6.18 11.38 Y 6.32 Y estos son los tiempos Que se sacan súper fácil Tú por ejemplo Cuando estás en su estraba Pinchas aquí Y aquí te dice 5.39 700 positivos al 12% Y Rui tardó 38 minutos A un ritmo de 7.10 Pues esta que justamente es Como podéis ver La segunda subida Ya que la primera subida Es esta de aquí Pues coge los datos de aquí Y te los pasas pues al este Primera subida Tanto Segunda subida Tanto Y esto Lo vamos repitiendo Con todas las subidas O todos los segmentos En los que nos habíamos dividido En los que nos habíamos dividido La carrera Yo en este caso Lo he dividido pues En la primera subida Esta es la segunda Segunda bajada Tercera subida Tercera bajada Este falso llano La última subida La última subida Que sería Esta de aquí Y la última bajada Y cada bajada Tiene lo mismo Pues 5.57 700 al 14% Esta subida 5 kilómetros Al 12% Y siempre te pone Pues sus velocidades Sus ritmos Y todo Y todo esto Lo hemos pasado aquí Pues a un Excel Que estos son los datos De Rui Y ahora que hago yo Pues aquí tengo por ejemplo Abierto el test de hoy Y yo me he puesto por ejemplo Este segmento Que es Esta subida de hoy Esta subida Pues justamente Es del 14% Y la he subido A 8.28 Pues simplemente Tenemos que venir aquí Y buscar una subida Pues que sea parecido Pues por ejemplo Esta es del 12 8.02 Esta es del 13 8.28 Que es la que he puesto yo Entonces poco a poco Vamos trasladando Esta bajada Al 8% Negativo Ya he bajado A 4.34 Pues venimos al Excel Buscamos una bajada En negativo Que sea más o menos De estos porcentajes Pues yo me he puesto esta Aquí he puesto el 8 A 4.34 Luego seguimos Por ejemplo así Y así vamos haciéndolo Con todos los segmentos En este caso Por ejemplo Esta subida técnica Jabalí Son Eh Un kilómetro casi Y así al 21% Y yo he subido A 11.52 Pues venimos aquí Subida al 21% 11.52 Y así tengo Pues una referencia De todas las subidas Que durezas son Comparados con el entrenamiento Reciente que he hecho Para luego Trasladarme los tiempos Al ritmo al que yo puedo subir Si yo veo por ejemplo Que esta subida técnica Que es un kilómetro Lo subo a 15 el kilómetro Es imposible Que luego aquí en la carrera Subiera más rápido Que Rui Pero como hoy es un entrenamiento Que vengo con fatiga Y luego en carrera Siempre te motivas más Porque la subida mía Es muy técnica Si yo he subido A 11.52 Puede ser que en carrera Pueda subir Como él También hay que tener en cuenta Que me he puesto aquí En rojo Naranja Rojo Verde ¿Qué significa esto? Pues que estos tiempos En rojo Significa que va a ser imposible Salir al ritmo Al que salió Rui Como os fijáis En los tiempos Que pusimos Del Montblanc Rui salió muy rápido Salió el segundo El primero Y el segundo Yo seguramente Optaría por una estrategia Al revés Es decir Intentar salir El 30 El 40 El 20 Y poco a poco Ir remontando Entonces yo sé Que en los primeros kilómetros Voy a ir lejos De los tiempos de Rui Por eso me los he puesto En rojo Porque sé que ir a 6.10 Va a ser imposible La segunda subida Él aún iba adelante Entonces yo sé Que a 7.10 No la voy a poder hacer La intentaré hacer Pues a 8 Y esta bajada A partir de aquí Pues veremos a ver Si lo puedo hacer O no Porque yo me la he puesto A 4.34 En función pues De los entrenamientos Que tengo por aquí Que sería el de los jabalís Si cogemos por ejemplo Esta bajada Aquí hoy he bajado A 4.34 Es una bajada Muy técnica Y luego aquí tenía Otra bajada de hoy Que la he bajado A 4.24 Al 16% Entonces Estas bajadas Que es al 15% 4.24 Pues seguramente Si que lo pueda cumplir ¿Por qué lo tengo aquí En verde? Porque aquí Rui Ya había petado Entonces yo si que creo Que pueda subir Al ritmo de Rui Bajar Yo creo que bajaré Más rápido Y este falso llano Son 5 kilómetros Él subido En 6.18 Yo me lo he cogido Justamente Pues de aquí Que sería La última senda Placas solares Pista Que es al 5% Venimos aquí 5% Y el ritmo 5.49 Y Rui Subió Justamente A 6.18 Por lo que yo creo Que podré decirlo Pero no sé seguro La última subida Al 13% Yo me he puesto Un ritmo De un entrenamiento De hoy A 8.28 El 14% Y la última bajada 4.24 ¿Por qué he puesto Ese ritmo? Porque por ejemplo Si hacemos El tiempo De la última bajada De Rui Si llego bien Y con fuerzas La última bajada Mi mejor tiempo Son 27 minutos Que lo hice Justamente En una carrera Del Montblanc Por lo que al final 27 minutos Es correr Pues a 4 O poco El lo hizo A 6.32 Por lo que yo creo Que podré remontar Entonces Analizando ya Los tiempos Que hemos visto Aquí en el Excel Los tiempos Aquí De Rui Con el Strava Los tiempos Mios del entrenamiento Incluso tengo aquí Por ejemplo El entrenamiento Del fin de semana Que fueron entrenamientos Más largos Pues exactamente Lo mismo Aquí tengo un segmento Muy largo De la pedrera Que son Al 10% 8.13 Un terreno Muy muy técnico Pues si lo ponemos aquí 8.12 El 12 Esta última 8 Por lo que al final Puedo estar En esos tiempos Entonces Dejamos en un momento Rápido De compartir pantalla Y es una manera Muy sencilla Con el Strava De saber Los ritmos Que estás haciendo Entrenando Si los puedes aplicar En carrera O no Simplemente Hay que tener Varios factores A tener en cuenta Hay factores Que lo que hacen Es que luego En carrera Vayamos más rápido Pero hay factores Que hacen que luego En carrera Vayamos más lento Por ejemplo Si es un entrenamiento Corto Y la subida De carrera Es muy larga Pues seguramente Respecto al entrenamiento Perdamos tiempo Si por ejemplo Hoy Hemos corrido A 32 grados Y luego Allí en Chamonix Estaremos A 20 25 Pues seguramente Por el cambio De temperatura En Chamonix Iremos un poquito Más rápido Si los entrenamientos Que hemos hecho Yo hoy Son excesivamente Técnicos Sendas muy rotas Con mucha piedra Es más difícil Correr Y van a ser Tiempos más lentos Porque las subidas En Chamonix Y en el UTMB Son más fáciles Más anchas Y son mucho Más rápidas Entonces Teniendo en cuenta Estos factores Que te suman tiempo Y los factores Que te restan tiempo Es una manera Muy aproximada De coger Y saber Que tiempos Puedes hacer Yo he cogido Por ejemplo Los tiempos De Rui Pero si volvemos A compartir pantalla Podría haber cogido Justamente Pues en vez De los de Rui Que ha quedado Justamente Con 6 horas Pues podría hacer Exactamente lo mismo Pues con Modena Christian Este corredor Salió bastante regular Podría coger Sus tiempos De referencia A partir de aquí Buscarlo luego Si está en el Strava Por si quiere ver Sus segmentos O no Pero lo podemos hacer Con cualquier corredor También tenemos Andrés García Blanco Pues lo mismo Pinchamos aquí Este corredor Me gusta más Porque salió el 75 Y terminó el 27 Entonces Si yo quiero hacer Top 20 Tomar sus tiempos De referencia Me van a venir Muy muy bien Porque sé Que puedo salir Más lento Y voy a tener margen Para remontar Hasta el top 20 Si me encuentro bien Pues a lo mejor En vez de pasar Luego del 37 Al 31 Pues te metes Ahí en el top 20 Pero vamos Esto es todo No son matemáticas Pero ayuda mucho El poder conocer A los corredores Y analizarlos En función del Strava Vamos a enseñar también Como analizar Las carreras En función del Google Earth Pero vamos Yo creo que Con los análisis Que hemos hecho Ahora del Strava Los entrenamientos Que hemos hecho Por ejemplo Hoy El de ayer El de antes de ayer Porque hoy Hemos hecho el test De los jabalís Pero justamente El sábado y el domingo Hicimos el largo El lunes El gimnasio a tope Ayer la serie es a tope Por lo que hoy veníamos Con bastante carga Seguramente El día del Montblanc Llegaremos más descansados Por eso sé Que el tiempo Que he hecho hoy En una subida De 2 kilómetros Luego en el Montblanc Lo puedo hacer en cuarto En 4 kilómetros 5 o 6 También hoy Es muy técnico El Montblanc Que es más fácil Y luego entra como no El factor competición La descarga pre-carrera Y todo esto Del tapering Y nada Dejo el vídeo de hoy Aquí Espero que os haya gustado El tema de compartir pantalla Y si os ha gustado Lo haremos más veces Porque yo creo que puede ser Bastante interesante Enseñaros Como comparto Y como analizo Las carreras Pues justamente Con el ordenador Delante Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!